El Ayuntamiento de Merida firmó un acuerdo de colaboración con el municipio de Cozumel para la promoción turística y cultural entre las dos ciudades. El alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín del Bois, señaló que es importante tener esta unión de esfuerzos debido a la historia que existe entre la capital yucateca y la isla que este año cumple 171 años de fundación. Por su parte, el Edil Meridano dijo que vivimos momentos de incertidumbre, pero la unidad será clave para salir adelante. Cuando hay momentos de incertidumbre, como los que vivimos en el mundo entero, y México no es la excepción, ni tampoco por su merida, tenemos que hacer más o menos, tenemos que buscar talento, creatividad, porque en esta pandemia todos de alguna manera, o de mayor o menor medida, hemos perdido algo. Y hoy lo que nos obliga es a trabajar niños por un mismo objetivo, que es la recuperación de nuestra economía, el cuidado de nuestra salud, y también, por supuesto, exaltar los valores de nuestros pueblos. Con imágenes de Adrián Castillo e información de Francelipat, Notivision.